Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 20 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. Entre abril y septiembre de 2022, después de que Nayib Bukele decretara el régimen de excepción, el número de salvadoreños que han solicitado refugio en México se incrementó casi en un 80% respecto a los seis meses anteriores. Según datos de la Comisión Mexicana para Refugiados, COMAR, entre abril y septiembre de este año, pidieron refugio 4.327 salvadoreños. Solo en agosto fueron 1.033. Si se comparan las solicitudes con el mismo periodo del año pasado, el aumento fue del 32%. Personas sin vínculos con pandillas llegan a Tapachula, en la frontera sur, huyendo de las amenazas y abusos de policías y militares. 18 menores de edad resultaron lesionados luego que el microbus escolar en el que se transportaban se accidentara en el tramo de la carretera panamericana frente al turicentro Los Chorros en el sentido hacia Santa Tecla. Elementos de emergencias médicas, comandos de salvamento, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada llegaron al lugar para atender a los lesionados. Según indicó la PNC, una joven resultó con fracturas y los demás presentaron lesiones leves. La PNC indicó que la causa del accidente fue debido a la excesiva velocidad a la que manejaba el conductor del Microbús, quien fue identificado como Carlos Adalberto Turcios Manzanares. Agregaron que fue detenido y será acusado de conducción peligrosa. Habitantes del Cantón La Canoa, departamento de San Miguel, informaron durante la mañana de este jueves que el río grande se desbordó nuevamente en el sector del Cantón La Canoa antes de llegar al delirio en carretera litoral. Usuarios de redes sociales reportaron que el paso se encuentra cerrado para vehículos livianos. Agregaron que el nivel del agua sobre el pavimento es de más de 65 centímetros. El pasado 12 de octubre, los habitantes de los caceríos del Cantón La Canoa del municipio de San Miguel sufrieron la inundación de sus viviendas por causa del desbordamiento del río grande, que con su fuerza destruyó la borda que los protegía. La Policía Nacional Civil registró en la madrugada de este 20 de octubre la tercera captura de una persona que conducía en contrasentido. Esta vez sucedió en el bulevar Monseñor Romero. En el material que circula en redes sociales se ve a un vehículo amarillo que avanza en contrasentido sobre la vía. El conductor fue identificado como Carlos Antonio Valladares. En días anteriores circuló en redes sociales la denuncia sobre otro conductor que atraviesa el carril en sentido contrario en Santa Tecla. Posteriormente, los usuarios confirmaron que el responsable fue intervenido por agentes de la PNC y obligado a responder por los daños. El primer caso viral en redes sociales fue registrado en la avenida Jerusalén. El conductor Felipe Carlos Álvarez causó un accidente y fue capturado por la Policía Nacional Civil el domingo 16 de octubre. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.